hola qué tal amigos cómo están espero que se encuentre bien siempre saludos para cada uno de ustedes siempre dejen sus likes sus comentarios siempre comparten nuestros vídeos ahora vamos a repartir las empanadas que hicieron las guiras y yo así es de asoces ya bueno está la chica sirviendo lo que es así es sí está rosita hola qué tal espero que esté bastante bien salud para todos ustedes así es ahora están partiendo las empanadas más y era a comer a ver cómo les salieron bueno ahí está van a llevar las tostadas voy a variar un y voy a variar uno bueno y llevamos las empanadas ahora vamos a compartir con así es amigos vamos a compartir con 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 el grupo de mario el champin citó 512 así es pasen adelante chicos Sí, vamos a conocer con ellos. Así es, pues si no estás suscribida y se suscribí. La chiviada. ¿Y la Rome? Ya no es. Yo la escandalosa. Romelia, patá. Vení para acá. Hay que mandarles saludos a Jaime. Así es. Saludos a Jaime, patá. Y a todos los suscriptores que digan sus comentarios. Romano, pero ahí siempre bendiciones. Siempre bendiciones, sí. Bueno, faltan sillas, hermanita. Bueno, amigos, por lo que quieran, también vamos a hacer una de estas. Y vamos a invitar todos los amigos. ¿Es como reto, Irma? No. Un almuerzo. Normal. Normalmente. Un almuerzo, pero hermoso. Compartir, pues. Sí. ¿Le dieron ganas de comer a ustedes así? Sí. Las guidas. Las guidas por acá. Las tres las sillas. Bueno. A ver cómo le salieron a las guidas. Yo me saco mirando. Bien. Ya salieron, sí. Muchísimos. Y ya vinieron. Gracias. Ya que ellos ya vinieron de grabar, me gusta que quise ir a ellos. Sí. Sí, venimos de grabar y bueno. Y como también Victorino vive. Él vive como Victor. No estaba cargado, que se diga el palo. O a la madre del fogote. Ah, no más unos que otros. Se miraba por cada ramita que ahí estuvimos, ahí espinicando. Como no alcanzaba yo, entonces dijimos que se subía el palo. Como vamos a pedir permiso. Pero los palos son algo quebrosos. Sí, sí. Está como... También Victorino no estuvo aquí porque se fue también. Victorino no aparece siempre aquí. Nah. Están en su casita. Sí. Con su mamita, digamos. Sí, cierto. Ahí van a comer. Ahí le dicen... Permiso, amigos. Vamos a... Vamos a probar la comida que hicieron las chicas, ¿verdad? Sí, es cierto. Sí. A ver cómo... Bueno, no le tocó de la suerte. Dos. Dos porciones. No sé. Estas son igual. ¿Qué puedo hacer? Comer de solo uno. Un plato. Para su permiso, pues, pues. Bien para todas las chileas. Ricos, con vida para todas. Bien. Gracias. ¿Qué somos nosotros, pues? Todos. No le damos a mi cliente. Más, para el ratito vamos a comer yo y mi mamá. El ratito quemado el dios ese día. ¿Vas, Rosita? Sí. Que más tarde va a comer mi mamá junto a mí. Lo que pasa es que... No estuvo ahí aquí. La salsa en tomate, ya. Puro natural. Sí. Cierto. Puro natural. Puro natural. Ese es también fresco natural. Sí, fresco natural. Ese es rom y eso. ¿Y bueno? Puro limón. Sí. Puro natural. Bueno, yo tengo una visual. Quiero agradecer a todas las personas por su apoyo. Porque siempre están perdiendo nuestros videos. Y agradeciéndoles a cada uno. Saludos para todos ustedes. Y que Dios me los cuide. Y de mi cuarto. Cierto. Y bendiciones también. No lo tenías pensado, ¿ah? Porque es... No, nada más nos ve aquí viniendo. A ver el que ellos están partidos. Sí. Cierto. No está. No les dije yo una, dos, tres veces. Ya se me está ahí. Sí, amigo. Otra, Diego. Se que está haciendo en su tienda. En la tienda. Amigo Diego. No, amigo Diego. Pero ya no está... Ah, sí, pues, Diego. Estaba rechando tu corazón. Ah, sí. El Diego. Le echamos el sabor, ¿ah? ¿Y qué faltó sabor? No, ahí está bien. No, le echamos queso. Le echamos queso. ¿Y el puto de ayote te puede hacer esto, ah? Sí. También puto de ayote. Bien rico, ¿sabes? ¿Así? Ajá. Yo nunca probé. El ayote. Pero tienen otro nombre de ayote. ¿Cómo es bien esa? ¿Cómo le dicen? Calabaza. Ah, es. De los estados que le llaman. Sí, por ahí. Calabaza. Calabaza. ¿Será que el ayote es... su verdadero nombre es calabaza? No. Porque las calabazas son más amargas. Pero de aquí de Chapina, ellos dicen uno de... Digamos, ya que estamos en su lugar. De jabalí. Es en ayote. Sí. Pero es diferente. Pero es que no es. Porque la calabaza es como naranja. Yo la he visto casi en película. Igual yo. Dale cuidado a mi calabaza. Aparte está lo que es el licor. Mi disculpa. Que les dé la espalda a ellos. Uno que se llama jamote también. Es como... Pero es un naranja. Ah, sí, tenía mi ser. Guarda, preocupes. No tengas penas, mamá. De ganar. A ver. Porque yo, como mi chica, es el de plástico. Por ahí. Mejor es hacer así como dicen los amigos. Hay que hacer refrescos de... Naturales. Naturales. Porque lo que es... La gaseosa. Dicen que es malísimo. Sí. Pero como uno le llama la atención de tomar una que sea un vasito. Sí. Y a veces la gasocia. La gasocia a veces fue del cuerpo uno. Y a veces fue de los... Es la palabra. Los riñones. Los riñones. Sí. Y los riñones es lo que... Ya cuando uno ya... Tenga tu edad. Porque ahí comienza uno... Por no llevar consejo. Yo la refresco de papaya. Me aplica usted. Sí. La refresco de papaya con piña. O si no, con banano. Melón también fresco de melón. O con sandía. Puro natural. Sí, es cierto. También la manzana. Ese día hice yo. Fuerzo de horchata. Y suerte de sandía. Bueno, dos horas. Dos segundos. Solo para el horchata. ¿No? Ajá. Sí. Pero más lo tomamos de horchata. El de horchata preparado. Uno mismo viene a jale. Uno de ese canela. Arroz. También tiene un toque. No de mismo. No. Otro sabor se siente un. Sí. Y el polvo. Y el... Ya trae como un... Como un guano. Un químico creo que trae. Sí, ya. Entonces... Usted me preguntará. ¿Por qué su hermanita graba que ustedes comen? No comen. Ah, pues... Yo grabo, yo grabo, yo grabo. Sí. Ya le dejo la romen que grabe. Ya le dejo de grabar hasta de cámara. Sí. La romen. La romen. La romen. La romen. La romen. Igual. Da igual a ti. Y ya me viene. Igual. Bien. Ustedes lo hicieron algo grandecito. Les he ganado ustedes. Lo que venden así. Lo que venden, amor. Pequeñito. Pequeñito. Chiquitito. Dos por cinco. Ajá. Y poco repollo. Y poco repollo. Chicas. Disculpa, va a hablar. Señorita. 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 La silla se la chupa su dedo. Salió deliciosa la sepanada. Salió deliciosa la sepanada. Se la chupa su dedo. No, dice la silla. No, ya se la chupa. No, ya se la chupa. Ah. No, no. El que tiene que ver en el hoy. Ah, no, no. No, la verdad. No, no. No, no, la verdad es que no me gusta. Es que a la mucho más comiendo. Ah, sí, ya. Es que es cierto usted. Es malo. Y a veces, a veces que no hay que decir que le disculpe a los amigos. Pero a veces cuando está comiendo a veces se ahoga uno. Sí. aunque no sean hablando que sea no están grabando pero siempre hablan sí bueno nosotros así cuando no comemos siempre hablamos pero agradeciendo a dios así es amigos espero que les guste ese vídeo siempre dejan sus likes sus comentarios así que nos vamos a despedir hasta la próxima